Si ya se acabo de subir un video pero ya es que voy a avisar que voy a borrar 17, 18 videos con derechos del autor Para que en un futuro lejano no me vayan a cerrar mi canal Pero todos los videos los he descargado y los he puesto en esta memoria Para que los tenga de recuerdo, no se que hacerles pero bueno ahí los tendré Son 18 videos que ya no estarán en el canal así que bueno eso fue todo